Gracias, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el municipio de Pedro Gran, pero aquí en el tanque, donde a continuación vamos a conversar con una señora, vamos a presentar una casa, para que los ciudadanos, todo el que crea, se ponga a su disposición. Detalles en la siguiente entrevista. Bien, seguimos aquí en el municipio de Pedro Gran, pero en el tanque, donde vamos a conversar con la señora de la casa, quien nos va a decir acerca de su vivienda. ¿Cómo se siente, doña? ¿Cómo se llama? Fabiola de Jesús. Fabiola, ¿qué fue lo que pasó aquí en la casa? Nosotros estábamos sentados ahí, cogiendo preco, que entra mucho preco, entonces, cuando contimos que estalló la casa, estalló, se rompieron los caballetes. Ah, no, caballetes o bajantes. Ok, eso se rompió y nosotros salimos para afuera. ¿Qué te deseas? Yo deseo tener mi casita, no grande, así. ¿De la lluvia? No, una ayuda, sí, porque ya yo me siento una señora mayor, sin pueta al estar en nuestro hogar, y ahora yo me siento incómoda. Aún estoy en medio de los hijos, pero me siento incómoda, porque yo nunca había dormido en mi casa. ¿Usted sufre de algo, de alguna enfermedad o algo? Sí, estoy enferma. ¿Está enferma? Me duele los huesos, me duele mucho. ¿Ustedes han hecho alguna solicitud, algunas instituciones para que la reina le ayuden? No me han hecho nada. ¿Todavía? Entonces, ¿ustedes desean que le ayuden? Una ayuda, sí, deseo una ayuda. Bien, entonces, vamos a dar los teléfonos de ustedes, un teléfono que ustedes puedan tomarlo, para que todo aquel que esté viendo la información se pueda comunicar para aportar con los efectos. O sea, ya sea el SIM, lo bajante. ¿Entienden? Ese es el objetivo. El objetivo es aportar con los efectos. Vamos a dar los teléfonos. 829, 979, 1489, 829, 979, 1489. Ahí se pueden comunicar con ellos para alguna aportación. ¿Qué sector es aquí, el tanque? El tanque. ¿Alguna referencia a la calle? La calle Rafael Polanco. ¿Próximo a qué, por ejemplo, para que la gente sepa? Ok, ya la gente sabe. La calle Áfiles. Bien, pues entonces, ahí estuvimos conversando con Fabiola, para que ustedes, por lo menos, tuerca que el que esté observando este drama de esta casa, pueda aportar.